Ahora sí, ya como que estoy en live, en las dos plataformas al tiempo, ya, listo, estoy en este momento conectada tanto en Facebook como en Instagram porque el día de hoy he recibido un montón de mensajes, les hice unas historias en el transcurso del día y hace poquito les puse unas historias acerca de un tratamiento que me hice ayer para el cabello y he recibido mensajes donde me dicen María Elena, queremos recetas de pelo, de uñas, de cabello y la verdad es que no sé por cuál de todas esas comenzar, así que me conecté, esta tarde estamos así esta semana como todavía descansando, mucha gente todavía no ha ido a trabajar, yo como pueden ver ya estoy desarmando mi arbolito de Navidad, tengo aquí un reguero y de hecho en Facebook estoy en este momento probando una nueva herramienta que tengo, entonces si ustedes ven rara la cámara o algo es porque la estoy probando, no se preocupen y por aquí en Instagram también la gente que se está conectando es porque quiero que hablemos de número uno, las recetas que se vienen, necesito que me empiecen a decir por favor cuál es esa receta que a ustedes más les ha gustado, que han hecho mía y cuál es la receta que más necesitan para el próximo año y también les voy a comentar un poquitico cómo va a ser la dinámica con la gente de Instagram y cuéntenme Virginia Mejía cómo están, cuéntenme desde dónde se están conectando, yo estoy todavía la gente, mucha gente nueva y todavía me preguntan que dónde me encuentro yo, yo estoy en Carolina del Norte, miren este reguero que hice, estoy en Carolina del Norte en un pueblito que se llama Salisbury, vela, vela, bájate de ahí, oigan mi gata quiere ver lo que se siente, ya, mi gata encaramada encima de mi mata de sábila que de hecho mi matica de sábila hay que hacerle unos arreglos porque como llegó el invierno obviamente se dañó, voy a empezar a leerlos y les quiero contar varias cosas, número uno los proyectos que se vienen todavía me dicen qué feliz año, qué feliz año, muchas gracias por aquí en Instagram, Victoria desde Chile, Victoria cómo estás, ah bueno, de una vez les voy contando porque ya tengo el primer viaje que ya tengo programado este año, bueno mentiras, el segundo porque me voy para la Florida en un par de días, el segundo viaje que ya tengo programado va a ser para Argentina nuevamente en el mes de noviembre, así que mi gente de Argentina, por ahí tengo una amiguita que ella estuvo inclusive en la masterclass que di y ella, por favor, si no me acuerdo tu nombre cariño, tengo que irlo a buscar, pero si puedes comunicarte conmigo me sería de mucha ayuda porque voy a volver a Argentina y quiero hacer unos tours allá, desde México, Torreón, Cahuila, Julia, cómo están, bueno, pero ahora sí pongámonos serias chicas, gracias por los besitos, gracias por los saluditos, pero sí necesito que ustedes me digan de las recetas que ustedes acostumbran a ver mías, cuál es la receta que más necesitan en este momento porque estamos empezando a hacer contenido y es tanto el que tengo que hacer, pero primero quiero ir dándole gusto a mis seguidoras, así que necesito saber, sí, qué es lo que más necesitan, pelo, uñas, pies, piel o cara, vamos a hacer remedios caseros también, voy a hacer la próxima semana un par de recetas de jugos verdes también, entonces por aquí todas, feliz Navidad, feliz Navidad, Sofía López dice que le gustan mis videos y miren también lo que les quiero decir, las personas que no me siguen en Facebook, perdón, que no me siguen, que están en Facebook y no me siguen en mi Instagram, necesito que las personas que les gusta esta onda mía de la espiritualidad que he venido trabajando hace tres años, cuando voy a viajes, cuando tengo mis invitados, que hablan de energía, de cosas chéveres, de la nueva era, vamos a decirlo así, si usted que está en Facebook le gusta esa parte de contenido, por favor empiece a moverse para Instagram, porque en Instagram es donde voy a tener colaboraciones con esta clase de contenido, con personas que manejan esta clase de contenido, Luis Gaviria, ¿cómo estás Luis Gaviria? o sea, no, me voy para, voy a ver a un amigo, voy a un curso de chakras, que ese curso me tiene súper emocionada, me pregunta que si voy a Miami a ver a Mari, no, voy para Fort Lauderdale, a un curso de un fin de semana de chakras, que sé que muchos saben que es eso, muchos les encanta, mucha gente hoy en día está haciendo terapias holísticas o holísticas, como le llamen en otros países, y yo me estoy enfocando, parte de mi vida la estoy llevando a eso, pero obviamente como yo les dije, yo no voy a dejar mis recetas caseras, así que si quiero es que la gente de Facebook, que está interesada en todo esto, empiece a migrar para Instagram y para YouTube. Ahora bien, cuéntenme si ustedes han visto estos días, que yo les he compartido, miren como estoy guardando, estas fueron las bolitas con las que decoré, guardé todas las cositas, ustedes ya guardaron su Navidad, yo empecé ya, porque como no tengo a Judith, pues me toca ya, yo sé que la gente va a decir que hasta el 6, pero a mí me toca rapidito, porque tengo que tener lista mi casa para empezar a grabar videos. No sé si ustedes se han dado cuenta que los últimos días en las historias también tienen que estar súper pendientes, porque lo que pasa en mi día a día generalmente lo comparto en mis historias, tanto de Facebook como de Instagram. Y los últimos días les he compartido unas carticas que me están sirviendo muchísimo a mí, son unas, se llaman cartas de vibrar alto, pero yo las llamo como unas wisdom o unas cartas de sabiduría. Entonces, miren, vamos a hablar que del 100% de las personas que han podido ver las cartas y que han interactuado, un 1%, me han dicho con mucho respeto, que es lo que yo amo de mis seguidores, que no les gusta esa parte. Anyway, yo quiero que ustedes entiendan que mi misión con mis canales y la idea es que poderles mostrar cosas nuevas, tanto mis recetas como que ustedes pueden ver y puedan escuchar cosas nuevas que les puedan servir, cosas de bienestar. Entonces, yo esa clase de contenido lo voy a traer más fuerte en Instagram. Por aquí, ¿necesitas algún remedio para las uñas y para las arrugas y para bajar de peso y para secar la panza? Ángeles María, un besito, súper bien. Ángeles María, entonces, yo creo que lo que más sufren es como de qué, de cabello es lo que más sufrimos todas, ¿cierto? Hola, yo tengo... Mi amor, no te entiendo, Elena López. Escríbeme porque no te entiendo cuál es la otra palabra. Para las canas, para que estén brillantes. Bueno, yo sé que para que las canas brillen... Número uno lo que... Yo tenía un amigo en Costco que tenía esas canas espectacularmente divinas y yo me acuerdo que él me decía... Creo que se tinturan... Yo te voy a averiguar bien con personas que hagan ese tratamiento. Pero sé que se tinturan de... Creo que es como un rosadito... No, no se va a ir a poner rosado, por favor, la señora que me está preguntando. Déjeme, yo voy a averiguar, pero yo me acuerdo que se ponen como un rosado y ese rosado cuando se empieza... O un platinado y empiezan a brillar. Pero sería muy bueno, les puedo traer esa receta. A ver, por aquí. Recetas del cabello. Ah, entonces, miren, les cuento. Mi cabello, ustedes saben que todas... Estos son todas hasta la que tiene el cabello más espectacular, la cara más hermosa, la piel más linda, las uñas más hermosas. Nosotras tenemos procesos, los hombres y las mujeres, donde nos van cambiando la piel, la cara. Depende el nivel hormonal, ¿no? Y cómo nos estemos alimentando y toda esta vaina, todo este cuento. Entonces, mi cabello estaba muy reseco. Ayer me hice una terapia de aceites que les puse ahí en el... Les puse la historia y les mostré. Obviamente, está todo como... En este momento está despeinado mi cabello, pero si ustedes se dan cuenta, miren, se alcanza a ver el brillo. Miren. Entonces, me pareció muy chévere. Oiga, y yo más bobita, yo no me acordaba que yo esta terapia la hago hace tiempo. Se llama terapia, espérenme que es que aquí en Instagram se ve feo la imagen. Ya. Se llama la terapia, o se llama, no, yo la llamé. La terapia, una terapia de aceite para el cabello. Claro, lo tengo esponjado, pero es que a mí me encanta mi cabello así como esponjadito. Ustedes muy pocas veces me ven con el cabello liso. Pero esta terapia sirve muchísimo para cualquier clase de cabello. La idea es, para esos cabellos que se ponen secos, cuando estamos pasando algún proceso de deshidratación a nivel físico, ayuda muchísimo. Entonces, es una de las, creo que, primeras que les voy a hacer. Anoche hice una historia, y ustedes me ven con un moñito. Era porque tenía el producto, la combinación de los productos, y me estuve haciendo la terapia durante todo el día. Entonces, esa es una de las que creo que quieren mucho. Para las uñas, para la panza, para bajar de peso. Oiga, todas sufrimos de bajar de peso. Y yo les hice un video esta semana donde les conté que yo llevaba, o llevo, porque no, realmente vean. Pero no, sí, sí se me nota ya un poquito más. Estoy un poquitico más delgada. Sobre todo, ¿saben qué? En las piernas uno se nota, ¿sí o no? Las que son rellenitas como yo, si en las piernas no se nos nota. En el estómago, miren que el estómago ya no lo tengo tan. Y miren, no estoy fajada ni nada, miren. No voy a mostrar más, pero no estoy fajada ni nada. Pero sí, aquí la cintura, aquí claro que es que aquí las chaparreras, ¿cómo le dicen en México? Aquí los conejos, estos son los conejos, las chaparreras, será bueno. Las caderas y todo esto es bien difícil. Pero, mi mayor consejo, yo les voy a traer aromáticas, de hecho, les voy a mostrar. Este video, perdón, esta cámara de Facebook se va a mover ahorita que yo me mueva porque les voy a traer y les voy a mostrar para que vean que es verdad. La de Instagram, no, pero ya vengo en Instagram para mostrarles de las cosas que les voy a hacer. Entre esas, algunas bebidas que estoy tomando, pero miren, yo les voy a ser sincera, desde mi punto de vista personal, ojo, desde mi punto de vista personal, me di cuenta en los últimos dos meses que yo no bajaba de peso, y no quiere decir que esa sea la única causa. Obviamente, dejé de comer, dejé los restaurantes, o sea, dejé de comer, no, perdón, dejé de comer harinas, dejé de comer fritos, no voy a restaurantes. Anteriormente, yo restauranteaba cinco días a la semana. En mis viajes, pues, restauranteaba todo el tiempo. He dejado eso, pero si ustedes me preguntan y quieren mi opinión personal, sincera, una de las cosas que no deja bajar de peso es la parte emocional. Vale, ya les digo, esta cámara va a dar la vuelta, así que ustedes no se fijen en el regrete que hay, pero es que les voy a mostrar una de las cosas que yo hago. Va por aquí, ella va por aquí. Es que estoy haciendo, es una nueva herramienta que tengo, y por eso les digo que la estoy probando, pero me gusta porque, chévere, es una nueva herramienta que tengo de Facebook. Bueno, miren que no es mentira, estos son, me hago, bueno, vamos a llamar infusiones aromáticas como esta, y me sirvo el basado, le pongo dos góticas de stevia, porque hay unas que son amargas, hay unas infusiones que son más amargas que otras, y todo el día, y mi tarro de agua. Esos son tips o trucos que ustedes, siempre, todo el mundo les dice, pero es que es verdad, uno es necio, y cuando uno empieza a hacer, o sea, la cantidad de líquido y de grasa que estoy quemando ahora, pues es mucho más, y se ve, o sea, que en un mes ya he bajado un volumen, no me peso, porque, ¿para qué me peso? No quiero pesarme, pero en volumen sé que he bajado muchísimo, y estoy bajando de una manera buena, si ustedes me ven, no tengo la cara, como cuando una persona baja de peso por una enfermedad, o algo así, que se pone pues mal de la cara, se pone, se le nota que no baja de peso saludablemente, pero en mi caso creo que lo estoy haciendo bien, entonces les voy a traer receticas, más que todo, de tomar así como estas, que yo me vivo tomando todo el día, agüita, este es el segundo tarro de agua, ojo, usted tiene que saber qué cantidad de agua tiene que tomar, yo porque yo generalmente tomo, cuando estoy en mi casa me tomo dos tarros, y el problema de por qué no lo hago cuando viajo es que yo tomo agua, y a los dos minutos literal estoy haciendo pipí, entonces si yo no estoy en mi casa, no puedo seguir esta rutina, es una de las cosas que quiero que ustedes entiendan, que así ustedes se tomen las pastillas de chiquitolina, que así ustedes hagan lo que hagan, si no hay una comodidad, si no hay, si ustedes, lo que ustedes hacen no lo acomodan a su vida, no va a ser fácil bajar de peso, entonces, ¿cuáles son las infusiones? me dice María del Carmen, María del Carmen, bueno, aquí tengo una mezcla, esto es, es que ni me acuerdo cuál puse hoy, espérenme, yo miro a ver si aquí tengo, esta es de orégano, es que tiene varias, tiene orégano, lo que pasa es que, orégano y, pero no, no les voy a decir ahorita porque quiero hacerles la receta bien, aquí está la infusión, pero por eso les pregunto, les voy a hacer la receta, y fasting, sí señora, por aquí me dice think cuprest, fasting, fasting es ayuno, entonces generalmente son las 7 de la noche, pero yo no ayuno todos los días y yo ya no ayuno porque sea, o sea, yo no lo estoy haciendo por ayuno, sino porque me doy cuenta que entre mi cuerpo menos come, más me desinflamo, dejé a un lado los quesos, no es que no me coma un queso, me como un queso muy de vez en cuando, pero esos cambios poco a poco me han ayudado mucho, por aquí me pregunta Luz Marina, hola María Elena, ¿cómo estás? ¿Ya vas a quitar el árbol? Sí Luz Marina, ¿por qué? No, pues yo soy solita, no vivo con nadie y, si no lo quito hoy, no hay una persona que venga a ayudarme de pronto a hacer limpieza, yo soy la que hago la limpieza en mi casa, entonces si no lo quito entre hoy y el fin de semana, el lunes, que ya me voy a empezar a grabar todos estos videos, pues voy a estar, ya saben, entonces necesito tener, miren por acá mi casa cómo está, ay bueno, en Instagram no van a poder ver, pero en Facebook sí, ahorita les muestro, esta es la parte de mi comedor, y por aquí tengo todo, saqué las decoraciones y todo, lo estoy poniendo en mi mesa de comedor, para poder organizarme, y por acá me pregunto, sí estoy solita, sí, o sea, hago el entendedor pocas palabras, yo bajo de peso, pero se me ve el pellejo en el cuello, me dice la chica, espérame, porque se me fue la cámara, mi amor, es normal que si bajamos de peso, se nos escurra, ahí, ¿qué te puedo decir yo? No hay receta casera realmente que sirva para esto, o sea, al 100%, ¿qué te aconsejo? Ustedes ven, yo estoy bajando de peso, miren aquí, cómo se me están haciendo estos surcos, entonces, yo tengo, una herramienta, que les voy a mostrar, qué hago, pero es que, estas cosas yo las hago, y hasta que no, las hago durante mucho tiempo, no las comparto, es más, espérame, por aquí les voy a mostrar, una de las cositas que me sirven mucho, en la nevera, esto se llama, es que se me olvida el nombre de esto, aquí ya vengo para Instagram a mostrarles, los mantengo así en la nevera, esto se llama un guasu, se me olvida, esta cosita, entonces, lo que yo estoy haciendo, es que con aceiticos, o también tengo un aceitico, que si quiere también se los enseño a hacer, esa base de clavo de olor, y son unos aceiticos que me pongo en la, no en la mañana, porque yo personalmente, si salgo y me llega a agarrar el sol, por más bloqueador que tenga, me pongo un producto de esos, se me empieza a manchar la piel, lo hago en la noche, entonces, estas cositas en la mañana también me las pongo, esto me lo pongo solo en la mañana así, para, y me hago, estoy viendo, hay unos apps, donde uno paga, y le enseñan los masajes para la cara, entonces, lo que hace uno, es que tú pones lo que necesitas, o sea, pones para qué parte de la piel, y el app te dice cómo es, por cuánto tiempo, soy muy famoso para las coreanas, y para las asiáticas, entonces, estas son dos herramienticas que tengo, que también si ustedes quieren, que si ustedes quieren, también les puedo enseñar, diseñar, a, guasha, guasha, eso, María del Carmen Socorro, el guash, guasha, si es que le llaman de varias maneras, este, este, gracias, gracias, aquí en Instagram me dijeron, entonces, yo tengo dos, y como los tengo en el congelador, pues los pongo así, porque cuando los pongo sin esto, la comida siempre los alcanza a oler, y este también, se pone, y lo, se usa, con, con aceiticos especiales, o con cremita, es la única manera que yo sé, mi querida amiga la que me preguntó, pero es que es normal, mi amor, la única manera para que no se nos oscurra, se nos escurra, el, la piel, es que ya por la edad, es una cirugía, o un tratamiento, o hay tratamientos que te ayudan a tensar un poco, hay tratamientos láser que te ayudan a tensar, o tratamientos naturales, pero pues vamos a ser sinceras, los tratamientos naturales, no te van a dejar con la piel así estirada, obviamente no, entonces, sí, pero sí son, son muy buenos, y, y ayudan en algo, yo me lo hago en el cuello, y me lo hago acá, pero, yo todavía no me he puesto botox, pero creo que apenas yo, esté en mi peso, creo que sí voy a necesitar unas cositas, porque parezco como, como droopy, pero me amo como estoy, ¿qué puedo hacer? aquí, estas son las líneas de marionetas, que le llaman, ¿no? pero, esto es lo que hay, hay que aprendernos, hay que aprendernos a querer, cómo estamos, entonces, por aquí voy viendo, yo a ver, quién más me están diciendo, cuál es esa receta casera, que ustedes necesitan, rápido, o sea, con afán, con urgencia, para empezarla, a organizar, para empezar a hacerle la producción, por aquí voy a leerlas, tú haces yoga facial, gracias, Arguez de Cintia, Arguez de Cintia, yoga facial, exacto, son unos apps de yoga, yo dije yoga, de masajes, bueno, es de yoga facial, le llaman yoga facial, son unos masajes, y son unos apps que uno consigue, también hay muchos videos, donde te muestran, cómo tienes que hacerte, en la piel, es buenísimo también, hay otra cosa, que de pronto les sirve a las gorditas, lo que pasa, es que a mí me dan miedo, las cirugías, pero sí he visto, que se ha puesto muy de moda, que se mandan a sacar grasa, de la papada, y yo creo, si no estoy mal, que cuando le sacan grasa, de la papada, les ayude a mejorar, un poquitico, pero pues yo, la verdad, a mí me da miedito, me dice Ariana, ¿cómo te cuidas? Ariana, ¿cómo me cuido? ¿me estás diciendo que, ¿cómo me cuido de que me cuido mucho? o me estás preguntando que, ¿cómo me cuido? si es de que me cuido mucho, es que, creo que desde niña, yo sufrí de un acné horrible, cuando tenía 18 años, y desde ahí, bueno, tenía 15 años, cuando empecé con un acné severo, en mi piel, y desde ahí, como que me gustó siempre, y me llamó la atención, hacerme cositas en la piel, en la cara, y pues día tras día también, por aquí, pregunta, Rosario, de Franco, ¿qué de verdad hay que, el té de semilla de aguacate de romero, pican la matriz y otras cosas? ¿pican la matriz? Mi amor, a ver, Rosario, yo no soy doctora, mi querida Rosario, pero te voy a decir, lo que me dice a mí la lógica, hay una chica que me está preguntando, que quede cierto, hay, que yo me imagino que es para ponérselo en el cabello, el único té que yo conozco, donde se pone romero, o infusión que se pone romero, con pepa de aguacate, o con el hueso de aguacate, es para el cabello, yo sé que, y de hecho tomé por un tiempo, té de aguacate, pero para bajar el azúcar, ahora no me lo estoy, bueno, hasta hace poco volví a comprar aguacates, porque aquel aguacate en Estados Unidos, estaba carísimo, la verdad, y yo no compraba, y porque viajaba menos, y tengo aguacates, muchos en mi nevera, que no les miento, y estaba sacando las pepas, para hacer un poco de videos, estaba guardando, entonces, ¿qué sé de eso? no sé si sea mito, si es que es tomado, no lo sé, mi amor, deberías consultar, a un doctor, porque, pues yo te puedo decir, alguna barbaridad, pero, mientras que sea tomado, es mejor que lo consultes, con tu doctor, mi vida, no tengo ni idea, para las uñas, porfa, ok, si para las uñas, vamos a hacer, el árbol se tiene, hasta el 6 de enero, de Reyes Magos, me dice Carmen, ay si, hoy una amiga mía, de ley, de Los Ángeles, me preguntaba, en el grupo que si, preguntaba, en un grupo que tenemos, que si todas celebramos, el día de los reyes, y que si comíamos, rosca de reyes, a ver, perdónenme los colombianos, y quiero que me digan allá, en Colombia, pues uno espera, hasta el 6 de Reyes, pero que se celebre, como tal, que se haga, algo para ese día, no, no sabe que es el 6 de Reyes, y ya, y la rosca, creo que es solamente, típica de México, por favor, si hay algún colombiano, dígame si estoy equivocada, a menos que después, de que yo me vine, tengan, tengan, diferentes, diferentes maneras, de celebrarlo, y vuelvo y repito, lo estoy quitando, porque es muy grande, es demasiado trabajo, el que tengo, chicas, miren, la casa, y todo como lo tengo que guardar, para el próximo año, entonces, todo, lo estoy cuadrando, en cajas, de estas transparentes, y yo sola, pues, este, este árbol, después, aquí abajo, lo voy a sacar, y me toca sacarlo, aquí hay unos camiones, que pasan de basura, y los van, no son de basura, son de basura, para árboles, entonces, ellos los van picando, y con eso van haciendo abono, pero, yo no sé si en esta comunidad, también pasa lo mismo, y yo no sé, pero yo estoy, que pongo mi árbol, este arbolito, ya son sembrados únicamente, para esto, entonces, no sé si ponerlo, ustedes saben que yo aquí, en la parte de atrás de mi casa, tengo una montañita, o sea, hay una, como una bahía pequeñita, no sé si ponerlo allá, y tirarlo, igual es árbol, pero de pronto, le pueda servir, como para nido a los animales, así que todavía, no sé qué voy a hacer, para las manchas de las manos, tengo varias recetas, para las manchas de las manos, tengo unas recetas, de arroz, buenísimas, de harina, de arroz, pero podemos hacer, otras nuevas, los reyes, traen regalitos, mira, López, Cirly, resulta que en Colombia, yo la verdad, no me acuerdo, yo me acuerdo, que en Colombia, decíamos que los reyes, yo no sé, en Centroamérica, en Centroamérica, si hacen, que no sea en México, sino vamos a hablar de Honduras, de Salvador, de Nicaragua, ustedes, hacen seis de reyes, y hacen rosquita, o solamente en México, para la caída del cabello, listo, no se les olvide, mira, me dice, gracias Nuris, no, nosotros no celebramos, gracias, quería, quería estar segura, de no embarrarla, pero yo sé que no, y que es rosca, ah, bueno, la rosca, gracias, yo que tengo aquí, la fortuna, de tener, de poder compartir, con gente de muchas nacionalidades, que eso es lo lindo, de estar en Estados Unidos, la rosca, es un roscón, hagan de cuenta, para Colombia, es un pan redondo, así grande, gigante, es que es como una trencita, pero es así redonda, y, creo, si no estoy mal, a ver, es que yo tengo una amiga, mi amiga, la que se va a casar, la que hizo los tacos conmigo, yo me acuerdo que ella, una vez me llevó rosca, y a ver si es así, a ver si me acuerdo, para el trabajo, una vez nos llevó roscas a todos, la rosca la hacen de colores, es una, un roscon así, gordo, grande, pero a la rosca, le meten, creo que es un muñequito, o algo así, algo especial le meten, no me acuerdo que, por favor, alguien que me diga, y, a la rosca, eh, la llevan, por ejemplo, para la casa, y la parten, ok, y todos los de la, la parten en las porciones de la casa, y todos vienen y agarran un pedacito, y al que le salga, el muñequito, creo que es, o es un rey, no sé qué le sale, o el niño Dios, ay, yo ya no me acuerdo, yo sé que como que se gana algo, o pasa algo, o algo así, no se escucha la rosca acá, sí, gracias, yo sé que la rosca en Colombia son, significan muchas cosas, en Sudamérica no se hace, gracias Mario, pero les cuento que en México sí, y es súper, aquí, eh, como que uno, eh, va teniendo, o va agarrando tradiciones de todo el lado, y está lindo, porque hasta la gente de otros países agarra las tradiciones de Colombia, de Argentina, no crean, uno va agarrando tradiciones y mañas de todo el lado, en España, en España hacen rosca, hacen la rosca de, hacen rosca no, hacen la rosca de, de Seis de Reyes, Argentina, Gladys, voy para tu país otra vez en noviembre, me muero de ganas por ir otra vez, me voy otra vez a mi evento que estuve hace poco, algo para el melasma, Normis, hice una, eh, mascarilla hace como una semana para el melasma, mi amor, búscala en Facebook, eh, mascarilla para melasma, y, y te va a salir, buenísima, lleva los doce, lleva los tamales de los de febrero, el día de la candelaria, no sé qué será, la hacen en México, sí, eh, un muñequito, Mayra, si ven, le meten a la rosca un muñequito, mi María Reigosa me está diciendo, sí, que se saca el muñeco, se compromete, esperen, yo les digo, se compromete, ah, a hacer tamales, miren, ay, eso sí no sabía, que me están diciendo, gente de otros países que no sean de México, me están aquí aclarando mis amigos mexicanos, que, si a usted le sale el muñequito en la rosca, en el pedacito que usted, que usted agarre, eso es como una dona gigante, como para que, tengan idea, porque de pronto, no saben en otros países que son roscones, como una dona gigante de pan grande, dulce, riquísima, si le sale el muñeco, y cuando es el día de la candelaria, me pueden decir, por favor, que no sé cuándo es el día de la candelaria, eh, de la Virgen de la Candelaria, me imagino, si le sale el muñeco en la rosca, tiene que hacer los tamales, ay, qué chévere, mira, me dice que, Agni, que gracias por explicar, no, gracias a ustedes, y a mi gente de México que me está, me está, nos está enseñando, Silvia, en Guatemala, mi amor, hacen la rosca, también la hacen, por favor, en Ecuador, en Ecuador, hacen rosca con chocolate, del 6 de Reyes, hoy es 4, cierto, el 6 es pasado mañana, pues yo no lo celebro, pasado mañana es viernes, pero voy a estar con mi mamá y con mi hermano, así que posiblemente voy a hacer algo de 6 de Reyes, chévere, cuando haces tamales colombianos, Mari, nena, Dios mío, ustedes no se imaginan los tamales colombianos, es tan difícil, tan complicado, no sé hacerlos, no sé hacerlos, pero de pronto, quiero ir a una tortillería mexicana, aquí en Estados Unidos, de pronto para mostrarles, cómo es que hacen las tortillas, en un local, esta clase de recetas, les voy a ser sinceras, son bien complicadas de hacerlas, y ustedes saben que mi receta las hago en vivo, y la producción para hacer una receta de tamales, ni les puedo decir, si la del pescado fueron como ocho días, esto ni les quiero decir, la cantidad de gente que yo necesitaría para hacer una receta, pero si yo llego a la casa de algún colombiano, o algún sitio que yo sepa que las hacen, le pido el favor, prendo mi cámara y mostramos, chéverísimo, el 2 de febrero, el 4 de febrero, en Guatemala, mira, que en Guatemala no celebran lo de la rosca, lo del 6 de Reyes, no hacen la rosca, perdón, y que el día de la candelaria, me dicen que, unas personas me están diciendo que el 2 de febrero, y otras que el 4, pero veo que más me dicen que el 2, los regalitos, en España dan los regalitos, miren lo lindo, en España dan los regalos de Reyes Magos el día 6, o sea, que en España también lo celebran, pero dan regalitos, que chévere, Ninfa Salazar, saludos para ti, chicos y chicas de Facebook, por favor, me tienen que ir a seguir, please, por favor, en mi Instagram, mariahelenasuarez40, si a usted le gusta el contenido espiritual, el contenido nuevo que estoy haciendo, allá voy a hablar, por ejemplo, de esto, voy a traer invitados, donde vamos a hablar de taquiones, que esto es una energía lindísima, vamos a hablar de, kinestesia, radiestesia, bueno, de muchas nuevas herramientas, que tenemos hoy en día, hoy en día al alcance, para diferente clase de cosas, voy a traer personas, que nos hablen de biodecodificación, que ustedes ya conocen, una gran amiga mía, voy a tener muchas sorpresas, voy a tener colaboraciones, con muchas personas, que nos puedan hablar, y enseñar de temas, de hecho, miren que creo que, me llegó en Amazon una cosa, esperen un segundo, porque es que me llegaron, unas cositas, me llegaron ahorita tarde, oiga, Amazon es increíble, y no es por hacerle, no es por hacerle publicidad, pero, que verracos, y todo lo que uno pide, rapidísimo, ¿no? yo, ya ni siquiera salgo a la calle, esperenme, verá, si yo no me acuerdo, que todo lo que he pedido, me está llegando, y quiero destapar esto, aquí con ustedes, las cartas, ya vieron también, las cartas que tengo, ¿cierto? allá es donde, en mi cuarto, que tengo arriba, que ustedes saben, que yo tengo, ah mira esto tan bacano, ustedes saben, que yo tengo un cuarto, donde medito, ay vamos a hablar, de meditación, quiero hacer una meditación, para las personas, que les guste, y las personas, que no sepan también, quiero también, eso va a ser en Instagram, hacer meditaciones, para que ustedes, aprendan un poquito, un poquito, me dice Nuris, cuenta conmigo Mari, mi querida Nuris, ya estás en Instagram, siguiéndome, porque allá, es donde nos vamos, aprender en vivo, para hacer toda esta clase, de cosas, chéveres, de la nueva era, con todo el respeto, de todo el mundo, y con mucho amor, ah, esto, me llegó, esto lo compré, porque, vamos a hacer, podcast, con invitados, que voy a traer, a mi YouTube, entonces, estén pilas, y pendientes también, de YouTube, eso va a ser, en el, en el transcurso, del año, pero ya me están llegando, las cosas, por aquí, quieres, una terapia, para el freeze, también tengo, y ahí hay muchas, Sofía, meditación, chévere, entonces, miren, gente de Facebook, voy a estar, conectándome, más seguido, en mi Instagram, cuando hablemos, de estos temas, que a muchas personas, les encantan, muchas personas, están abriendo, hoy en día, a, conocer nuevas cosas, entonces, vamos a estar hablando, y trayendo, invitados, en Instagram, cremita para hidratar la cara, Gilda, yo te voy a decir, de una vez, que a mí me parece, la más buena, y a veces, yo, a mí me da miedo, una crema, para hidratar la cara, de día, porque es que, si no tiene protector solar, y algo de eso, te puede manchar, ¿me entiendes? Si es una, si es algo casero, y que tú te la vas a dejar, todo el día, de pronto, te puedes manchar, entonces, mi mayor consejo, y lo que yo uso, y que es buenísimo, y de hecho, tengo un video por ahí, programado para hacer unos tips, de la crema Nivea, la Nivea, la de caja azulita, esa es buenísima, para hidratar la piel, hidratación para cuello y rostro, listo Lourdes, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer mascarillas de eso, mis amores, desde cuando empiezas a dar, por integrante, mi amor, será por Instagram, en Instagram, bueno, ya a partir de la próxima semana, me voy a conectar, en mi Instagram, en vivo, para tratar estos temas, más especiales, entonces, tienes que ir, tienen que activar las notificaciones, porque cuando yo esté en vivo, les va a mostrar las notificaciones, este video que estoy haciendo en Instagram, en este momento, no va a quedar guardado, así que si ustedes están en Instagram, y quieren volverlo a ver, tienen que ir a Facebook, porque no quiero llenar Instagram, de este video tan largo, que simplemente era un video de charlar, con ustedes, de mirar lo que quieren, mi cuenta de Instagram, María Elena Suárez 40, déjenme ver si yo la puedo opinar acá, espérenme a ver si yo les puedo contestar aquí, y si no, espérenme a ver si por allá, espérenme a ver si hay alguien en mi equipo, que me haga el favor, y me ayude a poner ahí, María Elena Sinache, María Elena, ay gracias, gracias, miren, ahí, ustedes ven, María Elena Suárez 40, ustedes les dan click, y eso los va a llevar a mi Instagram, espérenme, les voy a traer, antes de despedirme, les voy a traer una cosa, espérenme, voy a mi cuarto, esperen por aquí un segundito, que les voy a mostrar más o menos cuál es, ok, aquí tengo esto, yo sé que muchas esta semana, ya, aquí ya salí, muchas esta semana, ya, ya volví a mi Instagram, esta semana han visto mis carticas, de sabiduría, que las llamo yo, las de vibrar alto, entonces, a las personas que les gustan cosas como esta, que les gusta hablar de ángeles, voy a traer personas que nos van a hablar de ángeles, vamos a hablar de ángeles, quiero escuchar sus opiniones, tengo gente muy linda de Argentina, con la que vamos a compartir temas increíbles este año, temas nuevos y temas especiales, todo eso, mi gente de Facebook, va a pasar por Instagram, ok, entonces tú, Cindy, yo, me dice Cindy, Cindy, besito para ti mi amor, y estén súper conectados, eh, ¿cómo estás señora hermosa? me dice Emperatriz, mi querida Emperatriz, yo muy bien, tú más hermosa, gracias, María, te sigo desde Chubut, Argentina, algo para crecer las cejas, ok, yo estoy, todo eso lo estamos apuntando, y vamos a hacer, con esa lista que ustedes me están dando, vamos a hacer el contenido, mi María Reigoso, que está por aquí en, óyeme María, tengo muchas de mis seguidoras, que me causa una alegría, cuando las veo en cuentas, de mis maestros, vamos a decir, en el caso de Mari, que te veo a ti siempre, donde Fer me encanta, porque él es una de las personas, que ayuda muchas vidas, y muchas personas, y mucha gente, con su conocimiento, entonces mi María Reigosa, me encanta que una mujer como tú, se abra, a poder escuchar nuevas cosas, y que te sirva para la vida, hoy te vi en la meditación, así que me encanta, yo siempre te veo por ahí, cuando puedo ingresar, tips desde Guatemala, ay sí, te encanta lo de Los Ángeles, aquí en Facebook, me están diciendo, me dice Mari, que me sigue desde Culiacán, Sinaloa, buenísimo, buenísimo, entonces, te pregunté por tus bellas gafas, que compraste, ah bueno, por aquí me están preguntando, por las gafas, que les hice el video, la semana pasada, resulta que las gafas, ay, perdón, yo llevé la fórmula a Costco, y allá escogí el marco, pero se demoran aproximadamente, dos semanas, en tenerme las gafas listas, yo tengo por aquí unas, pero es que estas me toca cambiarlas, porque eran viejitas, eran una, espérenme un segundo, eran una fórmula viejita, estas, y por ahí debo tenerlas, que compro, que les dije, que nunca vuelvan a hacer, o que no hagan lo que yo hice, que es comprar esas, que uno compra en, en Walmart, en Marshall, no hagan eso, que dicen que más dos, más tres, porque por eso me dañé la vista, estas si son formuladas, pero me las formularon hace muchos años, y ya no tienen la misma, miren estas, ya no tienen, ya, ya les falta, ya mis ojos como, como me puse a ponerme gafas, por ahí cualquier gafas, entonces ya me los dañé, necesito más, tema de ángeles, les encantan, me encanta que les encante todas esas cosas, porque eso, vamos a hablar, vamos a hablar de temas espirituales, en Instagram, gente de Facebook, gente de Instagram, estén más conectados, y si a usted, mi gente de Instagram, aún no me sigue en Facebook, pegue carrera y sígame, marielenasuarez40 en todas mis redes, para la caída del cabello, ok, miren, aquí tengo miles de recetas, bueno, cientos, vamos a decir, tampoco voy a decir miles, para la caída del cabello, me dice, marielena, Fernando, mi esposo, te dice, hi, say hi, please, thank you, press, a su esposo, mira, qué lindo, tengo muchas recetas, tanto en Facebook, como en Instagram, de caída del cabello, pero este año, vamos a hacer cosas nuevas, con implementos nuevos, con, vamos a hablar, a ver, no sé si decirlo, con plantas, con hierbas, con cosas nuevas, con ingredientes nuevos, por allí, al fondo, mi gente de Instagram, voy a voltear un poquitico la cámara, en mi pequeña y, pero linda y muy jugosa, pequeña, humilde y muy jugosa, pero hay gente de Instagram, allá, librería, y mi gente de Facebook, allá atrás está mi librería, tengo los libros, que les he contado, que he venido trayendo, a lo largo de mis viajes, de diferentes países, con recetas, de absolutamente todo, aquí lo que necesito, es tiempo, para hacer las recetas, pero los haré, Soledad, ¿por qué no me ves, si no me contigo? Soledad Torres, mi vida, mi amor, si tú te das cuenta, tengo un montón de mensajes, que pasan y pasan, dime cuál es tu pregunta, pues porque te veo, mi amor, yo no sé si te estoy viendo a ti, a un montón de gente, dime cuál es tu pregunta, Soledad Torres, y te contesto, a ver, a ver, me estoy devolviendo Soledad, a ver, chicas, tienen que tener paciencia, la gente se pone brava, y me dice, ah, que te quieres comunicar con Fer, Soledad Torres, ya leí, Soledad, tienes que seguir a Fer Broca, y ponle un mensaje, porque no tengo manera, de decirte cómo, te puedes comunicar con él, sigues a Fer Broca, en Instagram, y le pones un mensajito, y allá, la gente de él, te va a contestar, mi amor, eso es lo que te puedo decir, eh, sí, ¿quieren que traiga a Fer? ok, vamos a traer a Fer, le voy a pedir a mi querido Fer, que venga a mi Instagram, y nos hable de algún tema chévere, a ver, vamos a ver, si nos hable de algo para, para, para el nuevo año, nos hable de ángeles, o nos hable de tantas cosas, tan encantadoras, que le habla tan lindas, tan, mejor dicho, tan chéveres, eh, ok, mis amores, y María Reigoso, te mando un beso, mi María, te mando, les mando un beso, mire, yo tengo unas chicas, que me siguen un grupo de mujeres, divinas, en Facebook, me queda tan difícil ver los mensajes, pero en Instagram, es mucho más fácil, y ellas siempre me mandan mensajes internos, y ahí a veces, cuando yo puedo, aunque sea un corazón, les mando, tengo un grupo de mujeres divinas, que siempre están ahí, en mi Instagram, les mando un besito, a todas ustedes, que saben, que siempre me ponen mensajitos ahí, muy lindas, a mi amiga, que ahorita se me olvidé el nombre, que me dice, que siempre que ve, que ve, cuál es el video que me dices, amiga, me dijiste, que siempre que ve el video, de yo no sé qué vaina, se acuerda del piloto, del piloto de Brasil, yo también me acuerdo, del piloto de Brasil, y ella me hace reír mucho, la amo, la adoro, gracias a ustedes por estar ahí, me sigues desde Panamá, y te encanto, Soledad, gracias mi amor, por seguirme, bueno, que tengas un excelente año, me dice Marta, ustedes también, que tengan un año divino, lleno de bendiciones, de aquí al domingo, saludos desde Argentina, me dice Dolly, de aquí al domingo, me estaré conectando, para echar carreta, como decimos en Colombia, para echar chisme, estos días, todavía las redes están muy bajistas, entonces, ustedes tienen que entender, que el contenido, que se hace es, si lo tiramos esta semana, Facebook no se lo va a mostrar a mi gente, no lo quiero perder, porque son recetas, de mucho valor para ustedes, si usted aún no me sigue, no se le olvide, sígame en Facebook, en Instagram, marielenasores40, en mis redes, y nada, me voy despidiendo de ustedes, esto voy a seguir compartiendo, creo que voy a, creo que chicas, voy a compartir las carticas, en Instagram, solamente en las historias, así que voy a deshabilitar, las cartas en Facebook, si ustedes quieren, mirar la cartica del día, que sé que a muchas les ha ayudado, y les ha servido, como a mí, las espero en Instagram, mis amores, Marita, en vivo de piedras, en vivo de piedras, mira por acá, de piedras, sí, 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 sobre piedras, y cómo se abre la aplicación, para saber si son verdaderas o falsas, ah, bueno, listo, les voy a hacer en una historia, la aplicación más bien, y las piedras, vete para Instagram, porque en Instagram, es donde vamos a hablar de piedras, vamos a hablar de todas esas cosas, que, especiales, que nos gustan a muchas mujeres, y a muchos hombres, ok, sí, 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 bueno, los quiero, me despido, cuídense mucho, y, eh, les mando miles de besitos, tengan paciencia, porque, ay, mire, se fue la cámara, hello, tengan mucha paciencia, porque yo soy solita, y no puedo contestar, más de 10 mil mensajes diarios, en mis cuatro redes sociales, pero, yo los leo, los quiero, gracias por estar siempre ahí, besos, chao, chao.